¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Yo ya tenía un minicast preparado para este miércoles, así que no pensaba salir de mi cueva, pensaba quedarme en mi rinconcito intentando arrancar el Golden Sun, intentando jugarlo para analizarlo cuanto antes mejor. Y voy a tener que salir de la cueva y volver otra vez a hablar del tema, porque en la semana en la que Johan va a sortear, va a dar 100.000 euros al que gane una especie de torneo ignoto, unos juegos del hambre extraños al que han invitado a todos mis jugadores de role y me han dejado otra vez a cero, salvo por el bueno de Laza. Laza, siempre en el Kokoro, le he hablado hoy en plan, Laza, te han invitado a ti también, cancelamos también Dragonlance para mañana, y me ha dicho Laza, primero, soy muy antisocial, así que intento estar solo a mi bola con juegos de un jugador, así que no te preocupes. Y segundo, role, guión, 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 o sea, guión en plan, mayor que, mayor que, mayor que, todo lo demás, y yo, Dios mío, aquí en el Kokoro le llevo, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, mañana tenemos role, y mañana, pues como hay role, no iba a poder grabar este minicas, pero pues hoy, lunes, es el momento de hacerlo, y el miércoles los dejamos para el viernes, y el jueves grabamos el del lunes, y así, pero bueno, está bastante bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Lince? ¿Qué es lo que ha ocurrido que te ha hecho salir de tu retiro de intentar jugarle a un juego de Nintendo de hace muchísimo tiempo por el que te quieren cobrar 40 euros los muy hijos de la grandísima puta? Que ya podían dar una suscripción con Season Pass de un mes o de tres mesecitos, que tampoco me hace falta el año entero, cabrones. Pues bueno, ¿qué ha pasado que te ha hecho salir de tu hueva? Pues ha pasado que salió Ball World, gente. ¿Recuerdan ustedes este juego extraño en el que aparecían bichos que se parecían curiosamente a Pokémons, y luego después, a medida que veamos aquí, que se gritaban, que se hacían, se hablaban unos, se hablaban los otros, estaban por aquí, y luego después salía alguien con una AK-47 y con toda la magia soviética se ponían a pegar tiros, pues efectivamente... Es que no puedo, tío. Es que... ¡Ah! No puedo, te lo prometo. Pues bueno, está muy bien, ¿no? Nadie sabía muy bien de qué iba esto, parecía un asset flip de muchísimo cuidado, y todo el mundo era capaz de ver de dónde había salido cada Pokémon de los que estaban pullelando por aquí. Pero pues han contado a la gente, al principio se lo tomaron full meme, luego después de un tiempo dijeron, oye, lo mismo me apetece jugar, lo mismo me apetece jugar este juego, y pues bueno, pues lo han liberado, y para sorpresa de nadie, se lo ha comprado absolutamente todo el mundo. Y en el momento en el que la gente se ha puesto a jugarlo, han dicho, oye, están pasando cositas aquí, ¿eh? Quiero decir, esta mierda está un poquito, está un poquito tal. Para empezar, teníamos el tema del asset flip, que es un poco, es un poco los menos, ¿no? Es un asset flip muy obvio, lo he pillado en Game Pass, el primer minuto de crearle mi personaje, he notado muchísimas texturas de otros juegos, como por ejemplo el Tree of Saber, y además del tema del asset flip, lo peor es el tema de las animaciones. He jugado con la Wii y puedo decir que las animaciones son o el preset default o alguna versión modificada de los mismos. El andar, el correr, el trepar, se siente muy genérico y muy clunky, se siente como muy... No está pulido porque directamente han comprado el asset, lo han puesto y a correr. Es un juego interesante, pero pues me pregunto si lo que han intentado hacer es un Grab and Go de este developer. Y el Grab and Go es directamente, pues me meten en un Real 5, compro todo lo que pueda de la tienda, lo pongo con un trailer así pintón para que la gente lo venda, le doy soporte mientras esté vendiendo unidades y cuando se acabe, a tomar por culo y me voy a otro. Exactamente como lo que hablamos de The Day Before, pues en este caso igual, pero con algo más intentando emular el rollito de Pokémon, ¿no? El tema de los assets, las animaciones, la esta, es lo de menos. Lo importante ha sido el diseño de las criaturas. Si echamos aquí un poquito de zoom, vamos a ver que el diseño de las criaturas son un poquito... En fin, dice, me he visto la lista de los 111 Pals en Palworld para enseñaros los que se parecen a Pokémon, porque pues bueno, en esta imagen solamente yo puedo ver aquí a la oveja esta que el coprotagonista del Pokémon Yuka deja en la caja y luego después lo vuelve otra vez a pillar para que evolucione. Aquí podemos coger algo que se parece mucho a un Silveon. Aquí podemos pillar a este de aquí. Hay un Pokémon que es un pato, es un pato azul rollo muy parecido a este, no sé cómo se llama. Me parece un Pokémon de los Pokémon menos originales del mundo, pero aquí está. Tenemos también a esto que parece un Fluffy o como se llame el Marip evolucionado. Este de aquí es un Electabuzz, pero con muy poca levosía. Y este pájaro puede parecer un Tucán raro, pero los colores son los de Natu y Satu, pero durísimo. Pero durísimo, durísimo, durísimo. Los patrones, o sea, durísimo. Y bueno, pues aquí básicamente pone algunos ejemplos que dan miedo verlos, ¿no? Como por ejemplo, el señor está aquí como con los pesqueros y los pinreles de conejo raro como para pegar tal. El rabo, la complexión, está terrorífico. Los ojos y la boca de este señor que es como, pero compañero, te dejo los deberes para que los copies, pero que no se note, que no se note la madre que me parió. Teníamos este de aquí que solamente la expresión, el tema de llevar como la ropa más allá de la forma de la serpiente. Bastante, bastante heavy. La boca de este señor parece una mezcla entre un sincorazón. Es el sincorazón de este bicho, que no me acuerdo cómo se llama, de la tercera generación o de la cuarta, rollo evolucionando una de la tercera, alguna cosa de estas. Muy hardcore. La cara de Giratina con los ojos aquí chungos del averno con el escorpión este raro. Este de aquí, que es verdad, lo ves y te puede recordar a este, pero este es alto y es esbelto, así que no. Y te puede recordar a un Garchomp, claro, es la mezcla de los dos para hacer esta cosa extraña con este colores. Este de aquí, que es como la quimera extraña de la generación de Alola. Tengo recuerdos como encontrados de ese juego. La verdad, es como que intento acceder en plan, llegué a jugar yo Pokémon Alola. Llegué tal y en el momento en que me pongo a pensar, en mi cerebro se escucha... Y hay como un vacío ahí. No sé muy bien qué ocurrió en esa época, que la verdad es que no termino de recuperar mis recuerdos. Este señor, el Shovel's Fun, la parte de aquí es exactamente igual que esto, como si hubiesen cogido el modelo y lo hubiesen puesto por aquí. Este es heavy este, es heavy este, Dios mío de mi vida. Los ojitos echados para adelante, no sé qué. Este de aquí, vamos a coger el concepto de pinche furra, que hace magia de fuego y es en plan una bruja. Pues bueno, pues está muy bien. Vamos a poner que la complexión sea así, chiquitita, y vamos a poner que tal. Pues bueno, pues de nuevo. En este caso es más, peca más de originalidad que de haber copiado el asset. Este no, este es, este la madre que me parió, eh. La madre que me parió, hasta los cuernecitos chiquititos. La madre que os parió, cabrones. Este de aquí es el que la gente más ha dicho que os pasa en la cabeza, porque es que es prácticamente el mismo modelo. El Eevee este extraño, lo miré y dije, parece un Eevee. Y al que hace mucho que no le cortan el pelo. Y luego después vi que hay una mega evolución de esta gigantesca de Eevee en el, a saber qué Pokémon ya. Y dije, vale, ok, aquí estoy viendo las similitudes. Y este de aquí es también, este de aquí es también para darle de comer aparte, eh. Este de aquí también es como, wow, no puedo. Aquí tenemos al Satu Natu, que efectivamente pues tenemos aquí la cara que tiene Natu cuando abre las alas. Que en este caso la tiene por aquí. Tenemos los colores, el amarillo, el rojo, el negro, las líneas. Pues bueno, pues efectivamente. El Tikamon, hay aquí, esto parece un Digimon más que un Pokémon, pero me creeré que es un Pokémon y me creeré que han pillado ahí un poquito de inspiración. El Ectabuzz, que obviamente pues tenía que estar por ahí. Aquí estamos, la Fluffy y el Merip. Este es buenísimo, este es buenísimo. El Meganium al que le has cogido la base y se la has puesto en la cabeza. Este es buenísimo, es buenísimo compañero. Me dice que esto es una mega evolución para la siguiente y te juro que me lo puto creo, eh. Es magnífico. Este de aquí, vamos a coger uno que tenga como una capa y tenga como un antifaz y tenga como unas plumas. Y el código de colores va a ser como naranjita, verde, blanco con detalles negros. Y vamos a hacer que sea un arquero y que tire para atrás y que suelte. Pues bueno, pues efectivamente, te dejo los deberes, cópialos, pero que no se note mucho, eh. Bueno, pues que no se note mucho. Aquí tenemos al Furret. Este de aquí no sé si puede caminar, pero este de aquí sí que camina. Así que pues bueno, que nos diga en los comentarios si pueden caminar o no pueden caminar. Este de aquí es descaradísimo, pero descaradísimo. ¡Fusión ya! O sea, no sé cómo decían fusión ya en Latinoamérica, la verdad. Vi muy poco Dragon Ball, perdónenme. Tenemos aquí a la piba esta que todo el mundo quiere zumbársela si algo, si Horny Twitter me ha dicho algo. Es que este modelo, no sé muy bien por qué, es tirando bastante popular con la gente a la que le gusta esta saga. Y tenemos este rollo con la coronita, con la esta. Y aquí pues bueno, pues vamos a juntarlo. Vamos a poner aquí los floripondios y vamos a poner aquí el este. Pues bueno, pues muy bien también. El de Latios es bastante hardcore. Vamos a coger a Latios, le vamos a poner un par de elementos adicionales. Y bueno, Latios evoluciona en Latios, ¿no? Bastante interesante. Este de aquí, vamos a coger un gato y le vamos a poner una cara como que esté así rollo tal. Mismo concepto que Spur. Y de hecho, las orejas y el pelito, un poquito parecido. El Meowstic, vamos a coger como un gatito que sea así pequeño, que sea cuadrado, que sea psíquico y muy místico. Pues bueno, un poquito como el Meowstic. Y de hecho, este de aquí es el blanco, pero yo recuerdo que este Pokémon lo capturé y era rollo negro. Tenía el mismo código de colores que este, o rollo muy parecido. Suicune con el Pedrolo aquí en la parte de arriba. Again, se ve bastante de dónde viene la esta. El Lucario, podemos verle en la cara de este señor. Y podemos verle en este. Es que Dios mío de mi vida, tío. Parece una orilla al carácter de Sonic, te lo prometo. Coges la orilla al carácter A y la orilla al carácter B. Y aquí está, ¿no? Pues bueno, que no se note, que no se note la tarea, por favor, que no se note. Impresionante. El Xerneas este raro, que bueno, pues esto es más. Este concepto lo puedo ver más como un concepto y ya está. Este no. Este la madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió. Es que el código de colores, es que la pose, es que los cuernos, es que my fucking god el Cobalion este. Y bueno, pues aquí tenemos el Frostmon y seguimos teniendo por aquí más opciones, ¿no? No vamos a pararnos en todos, porque como pueden ver, hay para elegir. Este de aquí del guía a 2 también es el primero. En el primer trailer, lo primero que se dio fue este y la gente dijo, un poquito descarada esta mierda, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Como pueden ver, hay tirando a bastantes de estas mierdas. Así que, pues prácticamente todo es... Es que no puedo, tío. Es que no puedo. La madre que me parió. Es que, en fin. ¿Qué le hacemos? Pues como pueden ver, hay muchos de ellos que se ve perfectamente de dónde han salido, que son mezcla de 2 o 3 Pokémon, les han cambiado el color o poca cosa más. Y van poniendo más. Y bueno, pues en este caso, ¿no? Estamos hablando de 111 y de los 111 hay algunos que son muy, muy... Este de aquí, ¿ves? Es como... Bueno, pues es como los ojos y la sonrisa para abajo en lugar de para arriba y tal. Diría, vale, ok. Es la cara, lo han pillado, en fin. Tampoco puedes poseer una expresión con una cara, ¿no? Este de aquí, pues uno es el Empoleon y otro es un pingüino. Y también es rollo como... El Empoleon es como un samurái, ¿no? Como el emperador. Y este de aquí es como un capitán. Aquí puedo decir, bueno, estamos reaching un poquito, pero hay otros que no. Hay otros que es que son... Que es que son... ¡Wow! Han pillado... Ha pillado rollo 63 de los 111, donde ha podido coger o algún elemento que han pillado algún Pokémon o directamente un ripoff total, ¿no? Onion Moo también estaba diciendo esto, ¿no? Vamos a hacer una lista y vamos a ver lo que parece que ha pillado de uno y ha pillado de otro. En este caso podemos ver que ha cogido esto de aquí y se lo ha puesto aquí. Podemos ver que ha cogido esto y se lo ha puesto aquí y podemos ver que el cuerpo es más o menos tal. Y de nuevo, pues, ha estado analizando los elementos que han pillado. Por ejemplo, este que hemos visto antes tiene exactamente la esta. El cuerpo es Meganium, pero poniéndose de pie. Y el tema de la corona en la parte de arriba, pues muy parecido también a lo de la otra, ¿no? El Robin Quill este. Las ideas que tenemos con diseños fans. Este... ¡Ah, mira! No sabía que este diseño era fan. Un diseño fan de Mega Defaults que ha pillado mucho del original character Do Not Steal, ¿no? Y pues la gente está tal. Esto de aquí, de los... Como descanso, os traigo Craftopia. O sea, desarrollado por los mismos developers, cualquier parecido con Breath of the Wild es pura coincidencia, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues tenemos aquí algo que se parece, curiosamente, a un Nox de estos. Y algo que se parece, curiosamente, a uno de los Goblins. Y esto de aquí, pues bueno, cualquier parecido con un Centaleón, gente, es pura coincidencia, ¿verdad? Es que son un poco malpensados, ¿eh? Son un poquito malpensados ustedes. Y bueno, pues le han pillado el juego este del Art Imposter o AI y le han pillado algunos tweets al señor con la inteligencia artificial generativa diciendo ¡Madre mía! ¡Qué inventazo, eh! Y claro, la gente está diciendo, entre que parece que tiene la creatividad en el subsuelo y que lo único que hace es estar alrededor de la inteligencia artificial generativa, lo mismo este señor tiene pocas ideas originales, ¿no? Wario64 ha informado de que ha vendido 2 millones de copias, o al menos hay 2 millones... A ver, pone, million copies within the first 24 hours of early access. Pero también es verdad que tiene el Game Pass, o al menos eso ha dicho en los anteriores tweets. Entonces no sé si son 2 millones de jugadores que lo han adquirido, que lo están jugando con el servicio de subjeción, o son 2 millones de copias, pero si son 2 millones de copias, ¡guau! No son pocos juegos, ¿eh? Ay, no, perdónenme, perdónenme, esta información está desfasada, no son 2 millones de copias, son 3 millones de copias. Perdónenme, gente, es que ya saben que se va actualizando la información, 40 horas, 3 millones de copias, 3 millones de copias, ¿eh? Ha vendido más que Final Fantasy XVI cuando salió, una cosa impresionante. Ay, perdonen, perdonen, 4 millones de copias, 4 millones de copias, perdónenme, la información va muy rápido. Imagínense que aquí abajo hay 5 millones de copias, porque, insisto, para cuando les llegue esto, el té estará frío, porque el té siempre estará frío. Así que, pues bueno, imagínense que debajo hay otros pocos tweets de siguientes millones de copias que vamos viendo. Coño, es que este de aquí abajo, tío, este de aquí abajo es el Pokémon este que parece una putísima mierda, que hace lo de tragar y escupir de la tercera generación muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Este de aquí, que es como el Cebraisca con los colores del perro eléctrico de la tercera generación, la madre que me parió. En fin, muy interesante. Pues bueno, la gente, viendo el éxito que está teniendo, decían que se sienten ristes ahora por la cantidad de developers que se meten dentro de la industria preguntándose cómo, lo difícil que va a ser trabajar, y luego después ven estas historias de éxito en el que básicamente un copypasta con inteligencia, una basura copypasta con inteligencia artificial como esta puede vender más que un Metroid Dread o un Hollow Knight, ¿no? Y tiene, pues, toda la razón del mundo de que muchas veces, pues, es un poquito desalentador el tener una idea original que el juego muera porque no tiene una buena campaña de marketing y que este, la campaña de marketing, lo único que haya necesitado al principio ha sido, te gusta Pokémon, les puedes disparar y les puedes esclavizar para que te hagan más armas y luego después venderlo con, pues vamos, o sea, ves a los streamers jugando este juego y directamente se refieren a los monstruos con el nombre que tienen los monstruos, ¿no? Entonces, a lo mejor este de aquí es Sylveon y a lo mejor este de aquí es Eevee y directamente dice vamos a por un Sylveon o vamos a por un Eevee porque el nombre del PAL este es pura coincidencia. Takuro Mizove, que, pues en este caso, Craftopia y Palworld, Craftopia era el que, el que, el que plagiaba Zelda y Palworld es el que plagiaba Pokémon. No se preocupen, gente, me he puesto, llevo una semana ya estudiando Kanji, así que déjenme que... No, no va a ocurrir. Traducir post. Actualmente recibimos comentarios difamatorios contra nuestros artistas y vemos tuits que parecen ser amenazas de muerte. He recibido una variedad de opiniones sobre Palworld, pero todas las producciones relacionadas con Palworld son supervisadas por varias personas, incluido yo mismo, y soy responsable de la producción. Le agradecería que se tuviese difamado a los artistas involucrados en Palworld. Y básicamente, en otro tuit ha dicho que él en ningún momento pretendía, en ningún momento, insisto, pretendía hacer, hacer, rollo, pues hacer un poquito de plagiarismo. En ningún momento, cero momento, pretendía plagiar a nadie o atentar contra los derechos de copyright de nadie, ¿no? Pues bueno, si no era tu, si no era tu intención, lo estás haciendo regulinchi, compañero. Aquí Eric ha dicho, mira, como hay algunos que son muy, muy obviamente, son, pero exactamente el mismo Pokémon que estamos hablando, he hecho un experimento, he cogido el modelo del Pokémon y he cogido el modelo del Pal, y los he, los he, los he, los he puesto, los he puesto uno encima de otro, a ver qué pasaba. Y bueno, pues qué pasaba, efectivamente, que son la, ¿saben el meme de The Office de There's the Same Picture? Pues efectivamente, son la misma picture, ¿no? El que hemos dicho antes del Icarroco que teníamos por aquí, este de aquí que era el, la, 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 la tipa esta que tiene un Pokémon que se diferencia entre si es macho o hembra que echa fuego de la, de la generación de Alola, creo, no lo sé. Cada vez que pienso en Alola suena, eee, en mi cabeza sí que no sé decir si, si hay, tengo muy pocos recuerdos de esa generación por algún motivo, y luego después en este caso, pues el otro que hemos visto con el, con el, con el, con el lince este raro, con el, el Luca, Luca, no me acuerdo, el Luxray, se llama, ¿no? Con el Luxray y con el otro que, pues bueno, pues efectivamente son la misma, son la misma imagen. La gente ya estaba echando un poquito, estaba echando un poquito espuma por la boca, y se han flipado un poco. Algunos de ellos se han flipado, se han flipado un poquito. Me ha gustado mucho, eee, me ha gustado mucho este de aquí, que ya la gente estaba diciendo, ¡Dios mío! ¡Lo han plagiado todo! Y me ha gustado este que ha salido como, eee, un campo de rosas, unas ruinas y una estatua. Bueno, obviamente se copiaron de Elden Ring, porque Elden Ring también tiene campos y también tiene estatuas en, eee, templos derribados, ¿no? También me ha gustado mucho este, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede haber un punto de control en una base circular y alrededor que haya campo? ¡Se copiaron Elden Ring, no! Que es como, compañeros, ya, o sea, quiero decir, los bichos son todos copiados, porque los bichos son todos copiados, pero tampoco nos flipemos, ¿eh? Quiero decir, como poner un circulito en el suelo y que cuando te acerques pase algo, se acopiara, a lo mejor Elden Ring se copió del primer Spyro, que te acercabas ahí a los dragones y luego después les reventabas y eran los puntos de control del juego, ¿no? Quiero decir, relájense un poco las nachas, ¿no? Y bueno, este de aquí me ha gustado mucho en plan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo hiciesen eso si Dark Souls son full idea original, ¿no? Y en este caso, pues ponen aquí esto que supongo que será Berserk, este de aquí tiene que ser Berserk, y bueno, la delgada línea, ¿no? Entre lo que es una referencia y lo que es el plagio. La gente ya en el momento en el que se ha puesto a buscar, ha intentado buscar por todos, por todos los, las, cada animación, en cada zona del mapa, cada tal, donde se supone que han plagiado a otros y se le está yendo un poquito la cabeza, ¿no? Tak nos decía Pokémon y Palwo en inspiración contra Plagio, como alguien que ha hecho los juegos de Tamers, de cazar monstruitos, como parte de su personalidad, ¿no? Y nos enseñaba, pues que había algunos que obviamente estaban 100% plagiados, pero que si nos ponemos con el rollo de, este Pokémon es un molusco mordiendo a una especie de furcia natatoria, y luego después comparamos rollo diseños de diferentes juegos que tengan que ver con esto, es que como nos pongamos así, todo es un plagio, compañero. Hay que saber un poco dónde pararle, ¿no? En este caso, otro igual. Pues vamos a coger el rollo de coger un león y meterle fuego y que las llamas sean como parte de la melena. Pues insisto, hay un Pokémon con esto, pero se puede jugar con muchísimos elementos de diseño, que vayan con eso y no todos tienen que ser un plagio, ¿no? En este caso igual, una concha que te mira desde el otro lado y que te, pues, saca la lengua. Pues también podemos encontrarlo por aquí, y aquí en este caso, pues, un bicho este que habrá salido en una peli de Godzilla o similares con un Nidoking, ¿no? Hay que saber cuando estamos hablando de una referencia y un plagio. Y que, pues, de nuevo, pues Pokémon, este de aquí sí que, o sea, esto parece una carta Yu-Gi-Oh, compañero. Este de aquí, pues, podemos ver que está referenciando el tema del superhéroe y que, en este caso, pues, este de aquí podría estar reverenciando o podría estar haciendo una referencia al tema de las niñas mágicas, ¿no? Que hay que saber un poco dónde está la línea cuando estamos haciendo una referencia y cuando algo simplemente está copiándose de ese otro. Pone más ejemplos, como el tema de Yokai Watch, que, pues, es algo que tiene que ver con monstruitos japoneses que, la verdad, es que no tengo ni puñetera idea. Y, pues, ya termina rollo con el Power World y pone más ejemplos con cositas de Digimon, de Yokai Watch y de movidas de estas. Habla también de otros juegos como puedan ser el Coromon y como pueda ser el Nexomon, que cogen el tema de los Tamers y lo utilizan para ellos. Había más, había más juegos de Tamers. Yo me acuerdo que había uno en la... Si alguien se acuerda del nombre, que me lo diga. Pero había uno en la DS que jugamos dos personas. Yo lo vi una vez en una tienda y dos personas lo jugaron, que también iba como de capturar monstruitos y ponerlo así, rollo blanco y azul neón y era una movida también de alguna cosilla de estas. Y habla un poquito de los fangames y de cómo, pues, muchas veces, ¿no? Nos encontramos en la bifurcación entre lo que es una referencia y lo que no es una referencia. En este caso, T. Holmes decía que está completamente en la línea opuesta de ser un Nintendo estándar, pero que le da un poquito por culo el tema de ver ejemplos, como pueda ser el de Palwar con todo lo que ha plagiado, o ejemplos como pueda ser el 1, 2, 3 y el 1, 2, 3 con el tema del Palwar y el Ark, que al final no deja de ser la misma mierda, el venderte cosas de cómo vas a pillarlo para el pico, hacer una especie de Rust mezclado con Pokémon o directamente esto que es... Les juro que no es Hollow Knight, gente. Les juro y les prometo que no es Hollow Knight, ¿no? Pues bueno, ahí está. Le da un poquito por culo el hecho de que la empresa no lo haya hecho porque no tenga la posibilidad de ser creativos, sino que lo han hecho porque es muchísimo más fácil el pillar publicidad con el tema de que la gente, ¿no? Pues diga, oye, vamos a jugar al Pokémon que no es Pokémon, ¿sabes? Lo hacen no tanto porque no puedan hacerlo bien, sino porque es muchísimo más fácil aprovecharte de una IP de una industria de fans como es la del Pokémon que tienen un total de cero unidades de expectativas para los juegos y que por tanto se compran cualquier mierda que tengan los diseños de Pokémon dentro de la extra. Si coges los diseños de Pokémon y lo pones en otro juego mediocre no van a notar la diferencia. Y de hecho, este corre mejor que el último juego de Pokémon, así que lo mismo incluso le gusta más, ¿no? En este caso, Zachary Swords nos decía que lo mismo, ¿no? Que hemos hecho un juego con 151 peces individuales, todos diseñados por un concept artist y que ninguno de ellos tiene ningún tipo de parecido con los Pokémon pez que existen. El tema de que Palwald tenga estas similaridades no se debe a que no tenga la creatividad para hacerlo, sino porque están buscando la controversia y el marketing. Y pues bueno, les ha funcionado bastante bien. De las primeras cosas que se han hecho a los tres días ha sido sustituir todos los modelos de los Pokémon plageados por los modelos de Pokémon original para poder jugarlo con un mod y poder... En fin... ¡No, Ash! ¿Dónde te sentaste? Bueno, pues aquí estamos. Ash pegándole de palos a todo el mundo. Ahí está Misty con la escopeta como el enanimo. Y bueno, aquí está el Team Rocket, que si quieres problemas, pues make it double. ¿Cuál es la referencia favorita de la audiencia latinoamericana? Si James no dijo tu pueblo, no tienes infancia. Ja, ja, xd. Pues bueno, pues eso, ¿no? Bueno, ya les han hecho el mod para ver lo fácil que es encontrar las referencias cuando literalmente puedes cambiar un Pokémon por otro y el juego funciona perfectamente igual de bien. Y en este caso, pues bueno, en este caso está muy... Este tipo de imágenes nos permite muy bien ver la diferencia de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo se puede coger un concepto que podemos ver explorado en el dragón cuesta a la izquierda y otro que podemos ver en Pokémon a la derecha y cómo es muy fácil ver diferentes conceptos sobre la misma idea. Este de aquí que tenemos un dragón azul que vuela comparado con Gyarados, que es lo mismo. Este de aquí que tenemos como un dinosaurio que vuela y que mira así, comparado con Aerodáctil. El tema de una piedra con manos comparado con Geodude. El tema de una bola de donde salen pedos por el cuerpo comparado con un Coffin. El espectro vaporoso comparado con un Gasly. El super megadragón este comparado con un Dragonite. No, pues bueno, podemos ver que es muy fácil partir de la misma base y que solamente porque un juego decida tener un molusco no significa que haya plagio. Pero cuando en lugar de buscar tu propio estilo y expresarlo con esto, nos vamos a lo otro, pues bueno, pues cagamos un poco. Ya hablamos en un minicas anterior de esta línea, de dónde estaba la inspiración y dónde estaba el plagio. Y lo hablamos con Game Kitchen, que si ustedes recuerdan, jugamos hace relativamente poco a Blasphemous 2. Es un juego que me ha pasado mucho y que ya saben ustedes que tengo un cariño especial. En este caso teníamos aquí como el plantel de referencias. No podemos decir que aquí estén robando nada porque simplemente están referenciando al Rhyme, al Shovel Knight, el Maldita Castilla, el Unepic. Y los podemos ver aquí en la parte de arriba como panas. Y se da la mano y ya está. Pero si ustedes recuerdan, hace mucho hablamos de este tweet desde hace dos años. 12 de marzo de 2021, va camino a los dos años. En el que teníamos esta foto de aquí, de Lucha, Arvid, Helmien, que en el momento en el que estás en la fase creativa, es normal como buscar ilustraciones, buscar cosas que te gusten. Y en este caso pillaron esto, ¿no? Podemos ver como una vestida, el capirote, como si fuese Semana Santa. Y dijeron, hostia, qué diseño tan potente. Y pues bueno, empezaron a mirar a ver qué podían hacer con esto. Tienen aquí el diseño, a ver si se puede ver aquí. Tienen aquí el diseño por un lado. El tema de ponerle como las tres caras dentro de la misma gracia. No me acuerdo cómo se llamaban. El tema de que sea aquí como meca, que vayan tirando, que vuelen, ponerle salas como si fuesen ángeles, que todas se juntasen una esta. Y no funcionaba. Lo único que les funcionaba era el diseño este junto con las armas volando y toda esta clase de historias. Y bueno, pues Lucha se enteró, hizo un llama cuelga y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, se disculparon públicamente, dijeron que le han puesto en los créditos y que le van a pagar por el diseño que han escogido porque entienden que la referencia dejó de ser una referencia y que estaba ya demasiado, demasiado cerca con esto. Y que indistintamente de que la gente que haga esto sea andaluza y que esa imagen esté referenciando a la cultura andaluza, cuando coges un concepto que otra persona le ha dado la vuelta y lo plagias exactamente igual, pues esto. Y bueno, pues hubo gente que dijo, bien por vosotros, muchas gracias por decir, reconocer, es de sabio reconocer los errores y más si se corrigen de forma honesta. Y también hubo gente del palo, no resté a ninguna, os han pillado y habéis tenido que reconocerlo, llegar a un acuerdo, muy mal por esa parte, no pedís permiso, primero chavales, pues un poco esto, ¿no? Cuando hablamos de este minicast, hablamos precisamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De cómo es muchas veces muy fácil el tema de diferenciar un concepto que te ha gustado de otra cosa para hacer lo que dice Ludwig, ¿no? del join, que es como el robar join and twist. Cojo algo que es de otra persona, le doy un giro y lo presento como si fuese mío porque le he sabido dar ese giro y al darle ese giro, pues ya lo puedo presentar como otra cosa completamente diferente. Si vemos la imagen de los Pokémon versus lo de Dragon Quest, no vamos a decir que los Pokémon se han copiado de Dragon Quest y no vamos a decir que los de Dragon Quest se han copiado de Pokémon porque están cogiendo cosas que están en el imaginario colectivo como el dragón asiático o el dragón europeo, el murciélago, concepto de una bola fétida que cuando aprieta sale gas por todas partes y lo están convirtiendo a su estilo, lo están convirtiendo a su forma y lo están convirtiendo a lo que quieren presentar ellos. Si estamos hablando de un Pokémon game, un fangame de Pokémon, tampoco podemos estar hablando de que haya plagio a pesar de que estén cogiendo ideas originales y los estén contratando artistas que directamente trabajan con el estilo de Pokémon para que cojas a mi león de agua y lo pongas como si fuese lo que llaman un fakemon, ¿no? Un Pokémon que no es canónico pero que parece como que se puede meter un Pokémon un poco apócrifo solamente para mi fangame, ¿no? Y luego después, por otro lado, pues podemos ver la diferencia cuando coges directamente el modelo en 3D de algo de Bredo de Wild o de algo de Pokémon y lo pones en tu puñetera juego. En este caso ya el problema no es que el juego sea interesante o no sea interesante, que lo estén jugando muchos youtubers o que no lo estén jugando, que estén blanqueando o que no estén blanqueando, que Nintendo les vaya a pegar una demanda o no les vaya a pegar una demanda. En este caso de lo que estamos hablando es dónde está la línea de la creatividad y dónde está, por un lado, lo que es un plagio muy obvio versus inspirarnos para lo otro. Yo creo que Valgo tendrá 2-3 semanas más de fama, habrá vendido todo lo que quieran y se irá tan rápido como llegó porque la verdad es que no hay mucho que rascar.